Dicen que se montan y se van a fuego No sean tan tontas, ustedes no tienen huevo Puesto pa' los míos, papi, hablamos luego Llegamos y cambiamos el juego Yo quiero dinero pa' gastar Mucha salud pa' gastarme lo que me voy a ganar 24-7 y viejo se ha dado Y si quieren guerra, chapo, los mandamos a enterrar Yo quiero dinero pa' gastar Porque a to' los míos yo no los quiero ver más 24-7 y viejo se ha dado Y si quieren guerra, chapo, los mandamos a enterrar Los veo venir por telepatía Esa cuna es dueño de la vía Si se tiran le meto la ría Y con la lechuza te hacemos sangría No te peguen, que te mueren Tú no puedes con esta energía La pirámide es mi geometría Y los rosas crucen mi filosofía Los penes y los palos no pueden faltarme Por si quieren salir a buscarme En la calle yo tengo poderes Por si quieren venir a matarme Puma, espuma, espuma La tinta en mis plumas le hicieron Copa por la luna Yo quiero dinero pa' gastar Mucha salud pa' gastarme lo que me voy a ganar 24-7 y viejo se ha dado Y si quieren guerra, chapo, los mandamos a enterrar Yo quiero dinero pa' gastar Porque a to' los míos yo no los quiero ver más 24-7 y viejo se ha dado Y si quieren guerra, chapo, los mandamos a enterrar El mensaje es encripto Con los códigos egipto En los punchlines sigo invito Victorioso como Cristo Si tú quieres pasarte de listo Rápido estás listo Mis búhos te meten más discos Recuerda que soy el trapero más duro que han visto Sé que tú puedes morirte la risa Pero todas mis barras en tu boca aterrizan En la Habana me dicen que una es la tiza Y el PR es un toco más boni y me categorizan Maravilla igual que la torre de pizza Ten cuidado conmigo, anda suelto y te pisan Yo quiero dinero pa' gastar Mucha salud pa' gastarme lo que me voy a ganar 24-7 y viejo se ha dado Y si quieren guerra, chapo, los mandamos a enterrar Yo quiero dinero pa' gastar Porque a to' los míos yo no los quiero ver mal 24-7 y viejo se ha dado Y si quieren guerra, chapo, los mandamos a enterrar Los mandamos a enterrar Los Rosacruces Los códigos La pirámide Una baby Dímelo, chapo Dímelo, Domi Jimmy Boy Dímelo, jodí Vivo uno Día de adichón La bestia Parino Mr. Sean Hakuna, baby El buro ¡Suscríbete al canal! Gracias.